en contra del COVID-19. Le voy a pedir a mi compañero Guillermo Perea que muestre cómo están las personas trabajando ya en este lugar, están colocando la infraestructura necesaria para poder vacunar a las personas porque va a ser en este punto uno de los más importantes donde se va a llevar a cabo esta inmunización, como ya bien lo mencionabas hace unos momentos. Nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con Adolfo Tejeda, quien es el coordinador de las vacunas aquí en el municipio de Nesa y hay dos buenas noticias. Es que se va a garantizar la vacuna de más de 165 mil personas de la tercera edad aquí en el municipio y también la otra es que no se va a excluir a ninguna persona que viva aquí en el municipio de Nesa, es decir, que si una persona ve que está más cerca vacunarse aquí en la explanada o que tenga otro módulo más cerca para vacunarse, pues no se va a eximir y entonces ellos van a poder vacunarse en cualquier sede. Vamos a escuchar para ver qué fue lo que nos dijo. Mira, este proceso de vacunación en Eshagualcóyotl, bueno, primero que nada lo que le queremos decir a la ciudadanía es que no es necesario que se vengan a formar desde temprano. El proceso de vacunación estará desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde. Mira, nosotros tenemos en padrón aproximadamente 165 mil adultos mayores y la dosis está garantizada para que todos nuestros adultos mayores de 60 en esta primera etapa puedan ser atendidos en su totalidad. Y vamos a contar con dos módulos de vacunación para aquellas personas que las lleven en vehículo. Y bueno, Paola, a sacar papel y lápiz para toda la gente que nos esté viendo para que anoten las fechas de vacunación y también la inicial de la letra en el día que les toca. Entonces, a partir del 19 de marzo, o sea, mañana, serán las letras A hasta la E las que recibirán esta vacunación. El 20 de marzo será de la letra F a la letra J, el 21 de marzo de la letra K a la letra Ñ, el 22 de marzo de la letra O a la letra T, el 23 de marzo de la letra U a la letra Z y el 24 de marzo serán los remanentes, todas aquellas personas que por alguna razón no hayan podido venir a vacunarse. Entonces, Paola, a partir de mañana hasta el 24 de marzo comienzan la etapa de vacunación aquí en el municipio de Nesahualcóyotl. Pues llama la atención que son más letras de los apellidos calculadas para cada uno de los días. Normalmente íbamos de dos en dos y ahora vemos que, bueno, por ejemplo, el primer día va a ser desde la A hasta la E, así que hay que estar muy pendientes porque ya nos habíamos acostumbrado que era nada más A y B para el primer día, que no se vayan a ir con la finta y que revisen esta información también en redes sociales que ya saben que siempre lo volvemos a colocar para que lo tenga ahí a la mano. Muchas gracias, Sandra Moreno. Claro que sí, Paola, aquí seguimos el pendiente.